Mira, va por allá, para frente, frente Se hizo Mira, 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 mira Atrás, atrás, atrás Muérete Lo maté Bueno, suéltame a ellos, está muy bien, no puedo disparar Buena Mata uno Mira, qué carajo, cuánto vida tiene ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? No Qué cabrón, no, pero cuánto aguanta Está bien herido No, no, Iván Ah, mierda No, perfecto Toma Qué mierda No sabía que está en esa esquina Vale, mi ángel, qué pasó, que va a po' el doctor, todavía tiene dolor Ángel que dice que va a po' el doctor, te sientas mal ¿Qué pasó, Ángel? Salud a Zapata Joder, Murdoch ¡Ojo! ¡Esa fue buena! ¡Qué locos se ven los personajes! ¡Miren eso! ¡Espera! ¡Carajo, qué dicen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú caíste al frente? Yo no he caído Yo voy detrás del loco que cayó allá abajo ¿Ese eres tú, el amarillo? Sí Está bien, pero voy allá Más allá en el medio de la nado Voy detrás para allá, amarillo Dímelo, ¿qué pasó, Ángel? Más allá en el medio de la nado Ángel, te haces falta aquí de velanito que me ayude Por favor A lo mejor se nos da lo bien los tres jugando Sí No, no, se nos va a dar el cabrón Ángel juega bien y tú también estás jugando bien Lo que pasa es que tenemos siempre un equipo solo Necesitamos un equipo completo Sí 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 Veo gente, tú estás mirando ¡Me estás mirando, me estoy teniendo! Veo gente, veo gente, de verdad Ah, exacto, yo no, a mí no me gustan los juegos de deporte A mí me gusta verlo, pero de verdad, para yo jugarlo No me gusta mucho A mí no sé si es un juego de deporte Bueno, estaba jugando Rocky Leach Y pues, me cansé Lo jugué poco tiempo Lo tengo todo instalado, no lo he borrado Pero Pero A ver si hay armas por aquí ¿Qué pasa Neita Andrey? No, 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 no Ay, ya la madre ¿La tormenta? ¿La tormenta? ¿Cuándo me ha tormentado? Es que me perdí en el laberinto este Ay, la tormenta esa No tengo nada de nada Me deberían adelantar las partidas malas El juego un corre muy rápido para la gente Es muy rápido el juego Y a veces en el mismo punto está todo el mundo Por eso, se cierra muy rápido y ya además Me deberían adelantarlo, más Deberían ponerlo como PC No sé por qué me hicieron tan rápido No sé por qué me hicieron tan rápido Ah, no, no Ellos creyeron que Poniéndolo más rápido El control así va a dar a ser más Pero no Porque este juego, ¿tú sabes cuántos jugadores tienen PC? ¿De verdad? 200 ¡Diablo! 200 es un montón ¿Aquí hay cuántos? 100 100 ¿Para qué antes? Si puede hacer un mapa un poquito más lento el juego Si el juego abre 150 y después me quitamos El latino dice que se llama Ángel también ¡Mira! ¡Ay! Qué susto me dio este Dale, vamos ¿Será suscriptor? Ojalá Ojalá Gente, por favor ¿Qué queremos con nosotros que nos diga? Ángel le dio una No, Ángel le dijo cóndor Y después le dijo que yo no jugué un deporte Y de ahí para abajo no había escrito más Nada ¿Qué? 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 Pero no es mal que estos palos no los cobran Se prende así de la Buuuu 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 Se volcó Yo no sé qué cara hace mi muñeco tomo diu Han que estamos volcados Ahora Puto Y yo estoy sin armas increíbles todavía Está haciendo un encador O acá tengo el aire porque es verdad no hay quien juegue aquí con la calor que hace tú no oyes las perritas porque la puerta está cerrada si no estuviera este cabrón que se cree que estamos dando un paseo no sé pero yo creo que aquí hay que haberlo ahí vamos a ver si hay armas aquí porque yo no tengo si ves algo me saca un grito aquí un casco, digo un bulto ah mira aquí entonces que paso que paso aquí hay un arma que pega un grito escucha escucha lo mató me quitó el escudo vale Uy, que mierda Mira, va para frente Se hizo Miró, 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 miró Atrás, atrás, atrás Muérete Lo maté Lo que no tengo es escudo, mano Disparando a algún cabrón más, no es el pedo más malo Oh, que fue eso Sentí que me dieron Ay, hay alguien más, hay alguien más Ahí arriba hay uno Me mata el cabrón este Y yo estoy herido, espérate Me voy a curarme Entra, entra, entra Yo voy ahora, yo voy ahora Es que estoy curándome Me metí un night paso, me dejó bien Ay, voy a lo loco Voy para allá Arriba, pero no está Ah, mira que cabrón Está en el piso, costa en el piso Me mató Está costa en el piso, está gateando Me mató a todos Bájate, a la derecha Mira a la niña, a la costa Buena Mira, qué carajo, cuánto vida tiene Lo mataste ¿Lo mataste? Qué cabrón, no, pero qué cuánto aguanta Está bien herido Mira a dónde va Ah, mierda Eso no es el servicio Toma Que mierda Ya sabe que está en esa esquina Es que yo tenía Me metí un night paso Me dejó bien, bien vacío Yo no lo escuché Parecía que era silenciador Porque yo me sentí fuerte Es que yo estaba al lado Al patrullo y no la to Sentí como un puntito Yo creo que es esto ¿Qué me dio? Verdad que sí Yo solamente sentí el capazo Yo no escuché el tiro Yo me sentí Y el punto colorado Y cuando mire la vida Está bien ¿Pero qué carajo me dio? ¿Qué esto? ¿Está lloviendo para acá? Vale, me está cayendo un aguacero Pero como tengo los cascos No lo oye Que si me vino la luz En todo el día Sí, bueno no Porque la luz aquí se tardó Como cuatro meses en llegar Y después Compré una planta Y me desenvolví Como pude El tipo casi me mata A mí me metió Está lloviendo bien duro Pero viste que no es cómoda Yo creo que yo no busco Computadora o vinagre Yo busco mañana ¿Te parece el sonido Que tú me escuchas Cuando yo hablo? Sí, así Busca una botellita de agua Lo que a ti te matan ahí Lo que tú matas Y estira las piernas Las tengo Lo que tú matas 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 Se matan los 50 metros. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va eso? ¡No se te va haciendo el árbol! Yo me fui a tomar agua para recoger los pamperles de la perra Yo como que vi a alguien a la izquierda ¿Ustedes creen que eso es Fortnite convirtiéndote en un arbusto? No puedo hacer más nada, estoy solo Ahí viene el frente, no te muevas Están buscando No, ¿qué te pasa con las noticias? Yo no lo sabía Coméntame a ver el latino Y disculpa que te lea ahora porque no estaba aquí Ah, qué mierda Pendejos de mierda, me voy a buscar Ah, pues estaba atendido en fuego Pendejos de mierda, me voy a buscar De verdad, está bastante divertido este juego A laisme Una ahí, otra allá, otra en la esquina Ya, los tiros son el cabrón, ya entrega, entrega Este es el único cabrón con la punterera que me mataron Ya el carro esta apunta a explotar Yo me quedo, yo no me voy a... Tranquilo! José Zapata saluda hermano que bueno que estas por ahí Un gran abrazo loco Ya sabes Zapata voy a estar subiendo Raymond y diferentes contenidos aquí en este canal Porque el primario pues tengo unos cuantos strikes y te paso uno por el lado Buenas Tengo unos cuantos strikes en el canal primario por las noticias y me voy a subir contenido acá si Dios quiere Y pues sobrellevar lo que lleva Como dice Ya te estoy que vas a hacer un negocio toda la vida Y el punto esta Valdame ángel que paso que vas para el doctor todavía tiene dolor Ángel que dice que va para el doctor te sientan mal Uy Que cabrón me esta quejando Que paso ángel? Saludos a Zapata Jarmurdo Ojo Esa fue buena Tremenda partida Ahí dice que va para el doctor Le dice me voy para el doctor Pero no me dijo por qué A lo mejor se siente mal todavía Puro Bilo No me gusta Esa fue buena No me Alsía Dentro Hay una Nona Gracias por ver el video.